Orgullo poblano José Ángel Vargas, egresado de la carrera en Ingeniería de Energías Renovables de la BUAP, fue uno de los 15 seleccionados a nivel mundial para tomar el máster Erasmus en Gestión de Ingeniería sobre el Medio Ambiente y Energía. Este es un programa prestigioso impartido por instituciones de enseñanza superior de países de la Unión Europea. Iniciará en la Universidad de la Tecnología en Budapest, en Hungría, y continuará dos semestres más en Francia, en la Universidad de Voraz, en Suecia, es donde va a concluir. El gobernador del estado felicitó a José Ángel a través de su cuenta de X y escribió que gracias por poner en alto el nombre de Puebla.